Buen día, ¿cómo están? Bueno, a la familia periodística de Belville, de la zona de Córdoba y de la Argentina. Feliz día a esas mujeres, a esos hombres que todos los días ponen ese máximo interés, incluso con sus familias, para comunicar cada vez más eficaz, más eficientemente, con más calidad y con más estudio, la realidad, para que nosotros la podamos leer y entender mejor, ya que son un vector fundamental entre las organizaciones y los ciudadanos, la familia. Así que muchas gracias, que disfruten este hermoso día y lo quise hacer desde aquí, desde un escenario natural, porque si hay una comunicadora por excelencia, es la naturaleza a la que tanto tenemos que cuidar. Así que junto a ella, y en nombre de la Municipalidad de la Ciudad de todos los belvillenses, feliz día queridos periodistas, y hasta el próximo abrazo. Que estén bien. Gracias. Gracias.